¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy aquí. Y Daf aquí. Y hoy les traemos un nuevo video. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Hola. Óigame, Lola. Solo usted está otra vez. ¿Qué pasó? Sí, jefe. Solamente yo he entrado. No sé, yo les mandé ahí un correo a mis compañeros y un WhatsApp, pero no sé, solo yo he entrado. Es que nunca, nunca están a tiempo. ¡Qué barbaridad! Toda la vida se les dice. Ya entró otra. Ajá, Valentina. Buenos días, jefe. Lo siento, disculpe. Mire que se había muerto mi perrito, pero ya saben, le voy a la veterinaria y ya, sigue vivo. ¿Cómo así lo revivieron o qué? Buenas. Sí. Vaya, ya vino Susana. Ajá, Susana, buenos días. Hola, buenos días. Disculpe la tardanza, pero se me ha habido la luz. Entonces, ¿sabrita volvió? Ah, no le creo. Toda la vida se le va la luz a usted. Siempre llega tarde. Ajá, Pepito. ¿Qué estaba haciendo? Contando chistes. Estaba, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y es que es mudo este? ¡Pancho! Buenas, buenos días. Disculpe, disculpe. Mire que estaba planchando la mudada y se fue la luz y el celular descargado. Bueno, toda una... Mire que se fue la luz. Se fue la luz de la guerra de la noche y no tenía... Sí, a mí también se me fue la luz, pero yo usé mis datos para entrar a tiempo en la reunión. Bueno, pero el dinero tiene datos, ¿verdad? Muchísimas gracias por ser tan considerada. Deberían que aprender todos. Aprendan de Lola, ¿eh? Oiganme, ¿y qué hora es? Ya son las ocho, compañera. ¡Qué barbaridad! Y ayer diciendo que hay que ser puntual. ¡Qué barbaridad con este señor! No, la verdad es que para ser el jefe no predica la palabra. Y después nos viene a criticar y a regañarlo, ¿peor? No, compañero. Tranquilos, compañeros. Hay que ser comprensivos. Entonces, seguro el jefe tuvo un atraso o algo así. A todos nos ha pasado. No, hombre, Lola. Lola, mira, él ni siquiera está aquí para darte tus cubigalletas ahorita. Siempre andas lañándole las botas. Hay que hablar lo que es. Él llega tarde, nos regaña, nos quita nuestros bonos de Navidad, nos amenaza con reducirnos el sueldo. Sigamos cinco minutos tarde porque mi perro casi se muere. ¡Buenas tardes! Tranquilos. Yo soy Andrea Mozzarelli, su nuevo compañero de trabajo. ¡Buenas ceras! Otro que llega tarde. Sí. ¿Ya le quitaron el bono, señor? Hay que advertirle al compañero del jefecito. Sí, cuéntele, Pancho, ¿cómo es? Nos explota el compañero nuevo, así que tenga cuidado. No sé la verdad quién le recomienda ese trabajo, pero un jefe que nos explota, nos hace ser horas tarde, no nos da hora de almuerzo. Bueno, ¿quién le recomienda ese trabajo? Compañero, pero eso es muy bueno con nosotros. Nos amenaza con quitarnos el bono de Navidad. A usted, fijo, ya se lo quitaron por llegar tarde. ¡Ajá! Vamos a terminar esta conferencia y, por favor, abran su informe, el que ya tienen ahí impreso, en la página número 27. Y, bueno, antes de comenzar, como me cae mal que me estén interrumpiendo, pues los voy a mutear a todos para que solo me escuche yo y así podamos hacer mejor la conferencia. Así que, ¡ahí vamos! Ya, venga, venga, ya puedo respirar, ya se ha caído este señor. Ok, bueno, el otro día me contaron un súper chambre, pero es súper secreto, ok, nadie sabe esto, así que solo a ustedes les puedo contar. Ok, ¿conocen a Samantha, verdad, la de Recursos Humanos? Ok, pues me contaron quién le gusta, y no me van a creer quién es, está en esta llamada conmigo. Compañera, compañera, ¿tiene el micrófono abierto, compañera? ¿Le estamos escuchando todo? ¿Yo? Sí, usted, compañera. Ay, qué... No, no, pero ahora tiene que decirnos quién es. Eh, compañero... Pero hay información para ustedes, para mis amigos. Compañero, ¿cuándo le vamos a decir al jefe que no tiene el sonido? Ay, déjelo a usted. No, hay que decirle. Sí, hablando horas y horas. ¿Y usted entonces, Lola? Yo le voy a decir, sí. Jefe, jefe. Ay, Dios mío, discúlpenme, tenía apagado el micrófono, no pudieron escuchar, ¿verdad? Sí, jefe. No, jefecito, no veamos cómo decirle. Qué barbaridad, miren, discúlpenme, de verdad. Ah, bueno, pero yo le estaba diciendo un pequeño chiste para hacer, pues, la tarde más amena, ¿verdad? Para que nos reamos un poquito, para que nos estemos más en confianza. Bueno, miren, pero pongan atención, va. Había un pollito que respiraba por el fundillo. Un día se sentó y se ahogó. Ay, jefe. Su chiste son tan buenos. Parecen sacados de un chiste chitlin. Son del bañil, jefecito. Su chiste. De lo bueno que son. Ah, sí. Sí, creo usted, Pancho. Bueno, pues, le cuento que usted acaba de contar el chiste del despedido. no, no, es que te estaba bromeando escucha, y este este Anselmo nunca Anselmo hola, aló, me escuchas hola Anselmo al fin apareció hombre, toda la vida no, lo que pasa es que la compu no me encendía y tuve que agarrar el celular hombre, aló, me escuchas ajá, hola hombre, hable, hable no, es que no no, 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 no lo escucho hola, aló, y donde está que le pasa, es que estaba aquí en la sala de la casa, pero no encuentro, no encuentro, la computadora me falló y entonces estoy usando el teléfono hola si, hable ya se fue otra vez hombre, que barbaridad con este muchacho, toda la vida este tipo, jamás jamás se conecta a tiempo, por favor Lola tome nota, bueno vamos a proseguir oiganme, oiganme está Pepito también, Pepito Pepito está petrificado ahí, creo que le pasó algo no le pegue un ataque al corazón ahí, Pepito ¿qué le sucede? bueno, Pepito, usted nunca habla, fíjese, usted solo mueca y hace de manes ahí, ¿por qué nunca habla? por favor, dígame el informe de su departamento, ya, ya, hable ahorita y cuénteme cómo está la cosa bueno, y con eso termina mi informe y muchas gracias a todos gracias, Pepito muy peculiar su informe ya veo por qué nunca habla qué barbaridad bueno, vamos a proseguir lo primero es hola 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 hola, me escuchan es que no no me llega la señal me tuve que venir al frente a la casa del vecino me tuve que subir en el palo de un palo de guayabas que había acá porque no escucho no me llega la señal en la casa aló me miran bueno oígame, qué barbaridad hola oígame oígame, mire se cayó ¿qué pasó? casi, casi espérame oígame espérame ajá espere mire, lo voy a felicitar por su compromiso ¿verdad? que no le importó subirse al palo pero por favor compre un mejor internet hombre aló espere aló aló se volvió a desconectar este Anselmo hombre no hombre hagan una coperacha para que ese muchacho tenga internet porque toda la vida se está desconectando qué barbaridad bueno ya vamos a uno de los puntos finales de esta reunión y por favor Susana compártanle a sus compañeros el video que tiene preparado ¿verdad? bueno buenas tardes compañeros hoy les voy a compartir un video sobre la paciencia entonces les voy a compartir la pantalla y acción hey Susana pero eso tiene audio no se escucha sí no se escucha no me escuchan pero yo si lo escucho no, no se escucha a mí se me suena el audio bueno, bueno ya voy déjenme ver cómo hago sí ahorita ahorita creo que ya lo arreglé ok vamos a ver no, no se escucha no se escuchan los zapitos no, pero es que el sapo no habla es un sonido que hay una cancioncita tampoco no, pero no se escucha ay no espéreme voy a ver voy a ver si los de los técnicos de computación me ayudan ellos nunca responden ay de verdad ay no puedo yo creo que ya jefe yo creo que ya ya voy a probar una más a ver yo creo que sí voy a probar una última vez ¿se escucha? no no aún no Susana no, mire Susana no, no, no quite eso ya quítelo no, no qué barbaridad usted tenía que haber revisado hombre que eso se escuchaba no hombre escucha sí, la paciencia es muy importante pero usted se la quita a cualquiera hombre toda la vida a ustedes y así quieren aumento y así ay ay usted se da bien aumento a ver cómo le voy a dar aumento con eso qué barbaridad venganme ay venganme volvió ya ya hoy sí ya tengo ya aquí tengo el informe ya listo disculpen la tardanza pero vamos a vamos a presentar ahorita ¿y dónde anda? no, es que salí para imprimir esto me vino persiguiendo el perro el vecino también no hombre pero ya estoy listo aquí tengo el informe vamos a no, no pero ya ya ahorita ya vamos a terminar la reunión porque yo ya estoy cansado ya toda esta ustedes no no lo han hecho bien hablando mal de mí no pusieron bien ese video el otro que le escuchaba hay una selva yo no sé qué era lo que tenía ahí así que ya ya terminamos mañana nos vemos a las 8 por favor puntuales porque si no se van a quedar entonces también sin el bono de medio año así que ya nos vemos adiós pero este fue el jefe bueno ya sé oíme pero ¿qué rayos pasó? ah ni modo nos vemos entonces Pepito 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 no si este man hasta se murió en esta reunión qué barbaridad bueno nos vemos pues